qué tal chicos hoy vamos a explicar la diferencia entre tres movimientos que prestan a confusión entonces que son el deadlift romanian deadlift y stiff leg deadlift entonces primero vamos con nuestro movimiento fundamental de fuerza que es el deadlift entonces voy a posicionar mi pies entre mi cadera y hombro eso es muy importante una vez que tengo esto voy a agarrar entonces el peso que se va a posicionar desde el piso lo voy a pegar el más posible a mi pierna y voy a posicionar mi cadera a meta altura entre hombro y rodilla importante apretar bien su cor para evitar un hiperlordosis entonces ahí eso no quiero verlo apretar bien su cor para tener una espalda flat importante también el cuello no quiero que la persona miren de frente haciendo esto crean una fuerte tensión en su cervical entonces siempre el cuello el más recto posible en línea con su espalda apretando mi cor voy a empujar fuerte con mi pierna y extender a pleno en el mismo tiempo mi pecho y extender la cadera no voy en hiper extensión chicos importante eso no crea un estrés enorme de lo cuadro lombi y crea una compresión en su disco intervertebral que puede llevar a lesión entonces importante apretó siempre mi cor y completo la extensión de cadera sin hiper extensión el deadlift va a tener una activación mayor de mi cuadriceps y hamstring y también los glúteos y espalda baja que van a trabajar ok pero lo cuadriceps ahí también del delito van a trabajar a bastante entonces no pensar que un movimiento que trabajan solamente lo hamstring lo cuadriceps se trabajan mucho en un delito ahorita vamos a ver nuestro román y el román en delif la diferencia con el delito que voy a empezar con el peso arriba voy a cerrar un poquito más mi pies voy a flexionar un poco mi rodilla chicos importante nunca hiper extender su rodilla eso nunca hacerlo le va a llevar de seguro a una lesión con el tiempo entonces siempre con la rodilla semi flexionada de este movimiento voy a traer mi cadera por atrás siempre teniendo mi espalda recta y siempre apretando mi cor y manteniendo el cuello recto voy a bajar hasta donde puedo teniendo una tensión en mi hamstring ok entonces cadera más por atrás que con delif normal bajo hasta donde puedo si no puede tocar el piso por tema de movilidad que no lo hacen si no va a perder su postura en la espalda y eso puede crear una lesión en su espalda entonces bajan hasta donde pueden y completo la extensión ahorita vamos entonces antes de ir con los cifles delif el román delif va a tener una activación mayor sumi hamstring el glúteo ok entonces súper es delicio finisher o un trabajo de isolamento de lo hamstring y de lo glúteo los romanian delif son súper bueno porque voy a activar mucho más esta parte ahorita vamos con el cifle delif cifle delif voy a empezar desde arriba igual la rodilla siempre a semi flexionada también se dice cifle no ni perestando mi rodilla eso es importante de esta posición entonces de arriba voy a traer mi cadera el más atrás posible teniendo el peso solo talones es subo entonces un ejercicio que puede ser bueno y pensar que ustedes tiene una pared atrás o se puede posicionar de frente a una pared y con la cadera buscar a ir a tocar esta pared va a ver que van a sentir mucho más su hamstring respecto a un romanian delif más también los gemelos el gastrocnemio ahí que van a trabajar entonces su cal que va a trabajar mucho más en estos movimientos de cifle delif entonces aquí quiere hacer un trabajo de gastrocnemio de pantorrilla y de hamstring el stif del delif delif es un súper ejercicio pero atención chicos la leva del stifle delif es mucho más alta que un delif normal o romanian delif entonces crea una tensión mayor en los cuadros lombia acá en la espalda abajo entonces aquí tiene un corte débil número uno trabajar su corte número dos siempre tener el corte activo durante todo el range de movimiento el tercero usar un peso bajo una escoba antes de subir el peso entonces importante primero mecánica y después peso no al revés para no llegar a una lesión que manejan bien el peso en la técnica que trabajan bien el movimiento y ahí poco a poco subimos con la intensidad entonces chicos de nuevo deadlift después vamos con romanian deadlift cero un poquito los pies cadera más atrás bajo y subo y ahorita stifle deadlift mi pierna todavía un poquito más extensa he traído la cadera el más atrás posible teniendo el peso solo talones siempre cuello recto siempre abrazando bien mi core aunque chicos entonces espero que este consejo este tips le ayudaron en su entrenamiento en casa o allí y vamos con más en este día un abrazo